Los bandoleros, los únicos dos pilares de este género, el primero y el último. Y We Sohead, tú sabes. Y We Sohead, tú sabes. Cierra la puerta que en la gente no sale. Dale, 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 pa' que bailando las mujeres se me escalen. Cierra la puerta que en la gente no sale. ¡Ey, ey, ey, ey! No me obliguen a querer a tu peaje, que con un aguaje voy a hacer que tú se bajes. Mi palabra te parecerá, se laje y lo recuerdo de mi nombre. Voy a dejar para roto de mi nombre su memoria y la leche que se aparte de la historia. El hombre que va sudando arriba y escuchando letras, improvisando esa comunicación. Conmigo se calmen, a mí ninguno me ahora. Yo sé cuándo su mal nunca me falla la hora. Ellos no me frontean, ninguno me mejora. Yo subo con flow, se entreguen y llora. Esto es pa' la gente que viejo tiempo añora. Dame un caballero, señores y señoras. Se juzgaron lo que la competencia es hora. El grito donde andes y elúdame ahora. El grito donde andes y elúdame ahora. Saita la química, no física magnífica, lirica mítica, te habilita la lenguística, música crítica, te aguanta lo que sea porque es peridica. ¡Huezo! Saita la química, no física magnífica, lirica mítica, te habilita la lenguística, música crítica, te aguanta lo que sea porque es peridica. Saita la química, no física magnífica, lirica mítica, te habilita la lenguística, música crítica, te aguanta lo que sea porque es peridica. ¡Huezo! Root. 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 Se les cayó todo, los únicos dos pilares del género, el primero y el último, bandolero. Ustedes no tienen con qué frontear, ustedes lo saben.